Te voy a arrancar esa pinche placa, amarrazos, culero. Chale, mi pedo no tiene que ver con la onda, es... ¡Pendejo, yo fui onda primero que tú! ¡Dorale, qué linda plaquita tienes ese! Deberías estar conmigo, no peleando conmigo, carnal. No me llames carnal, pedazo de mierda, ni soy tu hermano. La basura como tú es la que acaba con nuestros hijos. Debería usar más ropa oficial porque lo pueden arrestar por indecente, vaya ejemplo para nuestros hijos. Oye, mi güey hijo de tu chingada madre, te voy a poner a ti y a tu pinche clica en la cárcel, me oye, sigue hablando, sigue hablando. Es mejor que te cuides la espalda, puto llantero, te voy a partir de los cinco, pinche güero. Intenta tocarme, puto, y te mato al infierno con Big L. No tengo tiempo que perder contigo, pinche cabrón. Ey, 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 ¿qué pasará conmigo, puto? Tú ya estás fuera, culero. Tú ya estás fuera, 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 tú Gracias por ver el video.